Me manda virilito tocando, tocando, tocando El tapón y el roteo se está bañándose Es cuando sale el sol y tú sigues ahí Por un momento pienso que ya me sané Me convirtió a darle a ver Porque yo también lo hice con otra Y el tiempo se destruo y de nuevo me destruí Ay, ay, yo, yo, pero voy a amanecer Vájame en el tubo, yo soy tuyo, lo intuito Y si quieres me culió y desaparece Quiero quitarme toda la culpa No quieres sacarme toda la pulpa Flash, 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 en su pulpa No voy a poner una multa al final Estás me saliendo como hielo con sal Si a los bravos les doy coordinar Yo soy sobriota, resierro la cortina Ahora me pregunto si mandan a estar a bañar a bañar a bañar a bañar Y cuando sale el sol y tú sigues ahí Por un momento pienso que yo ya me sané Dale a ver tu y Porque yo también lo hice con otra y Vosé de tu boy y de nuevo me destruí A día y yo y yo espero que amanece Báilame de tu boy, yo soy tuyo, lo intuito Y si quieres me culió y desaparece Me manda vida y todo lo que nunca lo sé Me está poniéndose, no te está bañándose Báilame de estar a poner una sobredoce Y por tu forma de hablar va de ser psicosis Y... Quiero quitarme toda la culpa No quieres sacarme toda la pulpa Flash, 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 en su pulpa No voy a poner una multa al final Estás me saliendo como hielo con sal Ya nos vamos dentro de corrida Sobre la tarde cierra la cocina Ahora me pregunto si mañana se va A mi cariño y a mi cariño y a mi cariño y a mi cariño y a mi cariño Ya te saliendo como hielo con sal Ya te saliendo como hielo con sal ¡Buenas y si te saliendo! Gracias por ver el video.